Ok... WTF, el inicio. ¿Qué es esto? Mira esa pantalla. Mira esa pantalla tan hermosa. Creo que te ha tardado un poquito de tiempo. Esto es demasiado, pero está de frente realmente el juego y la cara. Y bueno, si quieres saber qué trata este juego, simplemente son deportes con animales. Las olimpiadas. Literalmente, tal cual. Yo cuando estaba ahí, es como, ok. Sí, tenemos a nuestra jirafa corredora de los Juegos Olímpicos. Por si no sabes, la categoría 600% es que saque el 600% en total de todo Los deportes que se van a correr. Así que... Es un poco raro esta categoría, pero es como casual. Es la Annie porcent. Sí. Y vamos por esos... Por ese estimado. Sí. Porque... Ah... Estoy aquí dormido, pero ya. Y bueno, ya empezó. Podéis, para que lo que sepáis, podéis comprar este juego en Steam, ¿saben? Y esta oferta, ahorita mismo. Así que... Solo... Imagínate a la jirafa lanzando dardos. Casual, ¿no? Sí. ¿Esto es muy extraño? Me hace cocodrilo. Es que... Es la verdad muy bizarro. ¿Que no hay una marquita en el medio? Creo que sí. Sí, sí es. Es una marquita en el medio. Oh... No hay una marquita en el medio. WTF? ¿Qué pantalla de carga tan más bizarra? Sí. La verdad que sí. Estoy un poco traumado. Es de las más bizarras que... Uuuh... Está tratando de acertar el dardos al 20. Ay, lo logró. 3-20, es bien. Eh... Las L. 75 por ciento. Por dios. Ok, vamos a hacer un salto de trampolín. Tenemos a nuestro público allá de fondo también. Perfecto. Un 10, 9, 9, 10. Estuvo casi perfecto el score, eh. Sí. Y hay otro salto. Uuuh, sí. Cayó un poco mal, cayó un poco mal. Sí, cayó de salda. A ver, otro saltito, otro. Hombre. Uuuuh... Un 6 y un 5. ¿Y ahora que ya hacen el swap en el sillón? Sí. 75 por ciento. Oh, qué es esto? Eh, pero... ¿Puedes explicarme qué es esto? Imagina que despiertas y ves esto. Oh, no. Ahí va, ahí va. Uy. Ah, tiene que restar para... Vale, es que tiene que seguir la dirección de cada... Sí, tiene que caer de pie a la hora de chocar con la mantita de Zebra. Sí. Sí. O sea... Pixel perfect, eh. La precisión. La jirafa está en drogas en estos momentos. Sí, como que... Ah, me desarrollaron raro y ahora esto. Gracias a todos por invitarnos con esto. Esto es... ¿Cuál es la mejor manera de entrar al trampolín en tipo Auschwitz? No hay... Pero es que, ¿sabes? Esto... Esto es lo más traumante que he visto en toda mi vida. Tiene que dar vuelta a ese momento que le señale la luz. No, no me lo puedo creer, en serio. Hay un... A ver, un leopardo. Un... Rinoceronte. Un elefante y no sé qué más. Ay, mira, sacó un logro por ahí a la esquina. Qué bonito. Oh, no. Ay, no. Corre en el aire. Y casual cae y sigue caminando. No pasa nada. Vea, vea, vea. Quiero ver el salto. Mira. Y cae y casual así. Todo bien todo. Y eso iba a saltar todo en el aire. Yo voy por ahí, por ejemplo. Oh, ¿sabes por ahí? ¿Vale? No me quiero. Pero yo quiero. Y mira esto, mira esto. El fallido. Y cambian de nuevo con Roner. Vamos a jugar tenis. Mira. Aquí se respeta la regla. Ey, ey, ey. Eso es fake. Eso es fake, man. Ayuda, no tembeme la palabra. Eso es ilegal. 100% eh Hey, excelente Es un crack Oh no, esto es lo más bizarro ¿Qué? ¿Qué es esto? Tiene que saltarlos lo más posible, lo más rápido Oh no, ahí viene, ahí viene Rico No me lo puedo creer, es que La creación de los lazos Está tan bien hecha Uy, los controles se vuelven muy complicados en este momento No, no, no se salió Oh no Ok, ok El swap en el, en el, en el, en el sillón Ah mira, ahora les hagan que correr Ah mira, ahora les hagan que correr Ah, ahorita vamos a ver algo que va a ayudar a ti sonarmente Esto es casualmente un cocodrilo, te aparece bien Oh no Las estrachas Esto es lo más hermoso Oh no, no Ah mira una cebra ahí en el fondo Y otra cocodrilo para utilizar Oh no Uh Uh Le falta uno Ahí va Esto es lo mejor que, que puede ser Estoy suspendo la lagrima de la risa de este juego Jajaja 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 Ok 60% 60% ¿Por qué he corrido? Es que es más rápido, son las speed strats Si, ahora, mirad este, esquiado Que es sobre todo los otros animales, como, están relajando en el... En los cielos Mira, el lobola de nieve se está cargando todo En los cielos de arriba, en los cielos de arriba, you can see a Rhino just, like, trying to ski, pero no es muy bueno La girafa inexpresiva Está toda tieza mientras... Parece el elfo de Harry Potter No me quejo del mapa, está bien desarrollado, es pasable el diseño del mapa. Bueno, eso, ¿qué es? ¿Qué es eso? Es una semular, casualmente. Ok, ya me quejo. ¿Qué era eso? Se supone que somos los expertos, ¿pero qué es esto? Y creo que ya vamos a terminar la round en los resultados. Ahora sabrán por qué la categoría es 100%. 152, 245, 312, 412, 192. 632. Y ahora para de tu casa. Bueno, hemos llegado al tope. 7.42 llegaba por lo menos un poco antes de la estimada. Un GG. ¿Qué? ¿Por este error? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, perdón. ¿Hay algo que queráis decir? Este juego lo ha creado por Paul Beard, el pájaro Bob. ¿Es Paul el del ame? Hay otro juego, por ejemplo, Wild Animal Sports Racing. Si quieres imaginar lo que es. No me lo puedo creer que existe un juego así. Pero eso es para otro día. Muchas gracias por acompañarnos. Podéis sacar personal vez y quedar entre los 10 primeros todavía en el ranking de Speedrun, porque solamente hay ocho puestos. Así que tenéis oportunidades de reunir este juego, lo que queráis.